Salubi, le consulto sobre esta nueva agrupación vecinalista que pudiera eventualmente tener un papel y jugar en las próximas elecciones. Bueno, sí, es un nuevo espacio, se llama Pinamar 2023, con una proyección a Pinamar 2035. Esto es nuevo en política, tenemos que empezar a proyectar a largo plazo, porque la política tiene políticas de corto, mediano y largo plazo. Es un espacio realmente, debe ser en este momento el único espacio totalmente vecinalista, porque estamos trabajando desde hace dos años, pero bueno, hemos largado ahora fuertemente, porque yo fui hasta el 30 de junio, fui presidente de la Asociación de Taxis, y no quería mezclar el tema de la asociación con la política. Creemos que, como la política tiene tres pasos, que es el diagnóstico, la planificación y la gestión, creemos que lo fundamental es trabajar en estos dos primeros pasos, porque después del año que viene vamos a ver si jugamos alguna interna o si vamos a algún partido, pero lo importante ahora es hacer el diagnóstico de las cosas que le preocupan al vecino del partido de Pinamar. ¿Qué diferencia a Pinamar 2023 de Propin, la agrupación Unidos Pinamar de Melía y la agrupación de Oliveros? O sea, son todas distintas expresiones del vecinalismo. Son partidos vecinales, pero son partidos que ya tienen un acuerdo previo con fuerzas nacionales. Nosotros no tenemos alianza con ningún partido a nivel fuera de Pinamar. Nosotros verdaderamente ahora tenemos el compromiso con el vecino, estamos charlando con el vecino. Y con cuatro expresiones del vecinalismo, ¿qué estrategia cree que deberían encarar para que no se atomice tanto el voto de las personas que eligen una expresión local? Lo que pasa es que yo he hablado con distintos referentes y en el diagnóstico coincidimos todos. Algunos a lo mejor están más volcados a algunos temas, otro a otros, pero eso estamos prácticamente de acuerdo todos. El tema es que cuando se meten las fuerzas nacionales, se empiezan a priorizar algunas, en dichos acuerdos se empiezan a priorizar medidas más provinciales y nacionales y no tantas locales. Por eso yo te decía que nosotros en este momento somos realmente el único partido 100% vecinalista. ¿Cuál entiende que es el principal problema de la administración del Intendente Yesa? Lo que nosotros hemos ya establecido, varios puntos, yo lo que te puedo decir, los tres primeros puntos que nosotros consideramos que hay que encarar salud, educación y cultura, y el tercer punto que nadie habla, lo da en otros puestos, que nosotros creemos que tiene que ser el tercer punto sí o sí, que es el turismo. ¿Cuál entiende que es la principal falencia de la actual oposición en el Frente de Todos en Pinamá? En realidad, para ser sincero, yo creo que tiene varias cosas. Pero bueno, un poco en los tres puntos que yo te di, hay falencias. La única industria que tenemos acá en Pinamá es el turismo y está totalmente descuidada desde hace muchos años. Yo creo que no es solamente culpa de Yesa, que va por el segundo mandato. Yo creo que en los últimos años no se le ha dado la importancia que tiene el turismo en Pinamá y que verdaderamente es la industria que mueve a toda la actividad de todos los que vivimos acá en el partido.